Hola amigos de Latinoamérica, yo soy Iliana Jiménez y el próximo 2 de noviembre los NBA Mexico City Games están aquí en la Ciudad de México. Y adivina qué pasa el 2 de noviembre, es el Día de Muertos. Es cuando nosotros los mexicanos celebramos a todos los que ya murieron, celebrando su vida con sabores, olores, música, fiesta y ese mismo día también va a haber fiesta pero en el básquetbol. Pero en esta ocasión vamos a celebrarlo con el mejor básquetbol, los Washington Wizards vs Miami Heat.